Yo, que te conozco aquí, te voy a decir que es más arrepentida Ay, yo, que te voy a decir que te voy a decir que es más arrepentida Ay, yo, que te conozco aquí, te voy a decir que es más arrepentida Ay, yo, que te voy a decir que es más arrepentida Y así yo sé que tanto de ti que me atreveré a decir Que las noches son por ti Menos a quien es junto a ti Devorando con el mar Toda tu malicia Yo, que te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza Te conozco a quien Me traigo una cierta belleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!